Hola, soy Laura García, estudiante de octavo semestre de Ingeniería Antica. En mi carrera he aprendido cosas interesantes que me pueden ayudar en el futuro como profesional, como lo son el entendimiento de las ciudades inteligentes y cómo yo puedo contribuir en ellas a nivel profesional. En mi trabajo he podido desarrollar proyectos en innovación de procesos. Les recomiendo estudiar Ingeniería Antica en el Politécnico Gran Colombiano porque van a lograr crecer profesionalmente.